El CAI Zaragoza ante otro día histórico. Comienza las semifinales de la Liga Endesa ante el Real Madrid y la podrán seguir aquí en Aragón TV. No nos hemos separado de los jugadores desde que esta mañana han comenzado su viaje. Enseguida nos marchamos en directo al escenario del partido. El CAI Zaragoza está dispuesto a seguir haciendo historia. Esta mañana ha realizado una suave sesión de tiro que ha estado marcada por el excelente ambiente que reina en la plantilla. Una plantilla a la que se ha sumado Jeng Norell tan solo dos semanas después de su operación de rodilla. La presencia del pívoto holandés supone un estímulo más para un grupo que quiere seguir superando barreras. La próxima será esta noche ante todo un Real Madrid, líder de la fase de irla irregular de la Liga y finalista de la Euroliga. Pero los hombres de José Luis Abós ya han demostrado que no conocen el miedo. Y como en los grandes espectáculos del mundo del circo, esta noche buscan el más difícil todavía. No vamos a cambiar sustancialmente nuestra forma de ser. Vamos a intentar trabajar al máximo, con ambición. Y, hombre, lógicamente sabedores de la dificultad que tiene, que es máxima. Pero creo que vamos a ser valientes y vamos, por supuesto, a intentar ganar el partido. Llegar hasta aquí ya es un logro importante, pero también lo era entrar en el playoff. Y el CAI no se conformó con eso. Y ahora no va a ser distinto. Hoy no es un día más para el Club Rojillo. La sonrisa no se ha borrado de sus rostros en las últimas horas. Y ahí seguían hoy desde primera hora de la mañana, cuando la expedición aragonesa ha comenzado uno de sus viajes más ilusionantes. Creo que podemos soñar y que alguna vez tenemos el derecho a soñar también. Y ahora mismo estamos soñando. Estamos en una posición que nunca lo hubiéramos pensado seguramente a principio de temporada. Pero tenemos esa ilusión y vamos a ir a por todas hasta el final. El cansancio no es visible, pero se supone tras el esfuerzo de Valencia. Es un playoff. En el playoff prácticamente no hay tiempo de descanso, no hay tiempo de interrupciones. Y con mucha ilusión, después de la emoción tremenda que vivimos en Valencia, con mucha ilusión vamos para Madrid y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La presión para el rival, que para eso es el favorito. Ha estado en la Final Four, ha sido campeón de la Liga Regular, ha hecho una temporada excepcional. Será muy complicado, pero desde luego este equipo no tiene límites. Entonces, bueno, siempre hay que pensar que este equipo nos puede sorprender y vamos a esperar que nos sorprenda otra vez más. Viajeros al tren y todos a Madrid. Hasta Norel, que no se lo quiere perder. Por su parte, el Real Madrid llega más descansado a la cita de hoy tras solventar en dos partidos su eliminatoria ante el Obradoiro. Los madrileños, subcampeones de Europa, parten como favoritos, pero respetando mucho al rival y a su evolución en los últimos años. El trabajo del CAI no es un trabajo de un año. Es el trabajo de años anteriores, de tener paciencia, de hacer un buen equipo, de mantener una idea y probablemente de un proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.